El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pasaje recupera los espacios públicos y línea de fábrica con el retiro de construcciones que están edificadas en áreas que corresponden a la acera. El municipio notifica propietarios del inmueble que realiza el retiro de la construcción, con el objetivo de recuperar la estructura urbana de la ciudad. En Pasaje existen decenas de construcciones que se han edificado sin respetar la línea de fábrica. Entre ellas, la calle Delfín Amaya, perteneciente a la cooperativa 9 de Octubre. Asimismo, en las calles Jaime Roldós e Independencia, perteneciente a la cooperativa 19 de Julio. Y alguna de las calles de la ciudadela Miraflores. El Cabildo tiene como objetivo recuperar áreas que corresponden a las aceras y espacios públicos, las cuales están ocupadas con edificaciones, cerramientos, paredes, cercos, jardineras, muros e inmuebles que no permiten hacer obras de regeneración. Con estas labores, el gobierno municipal promueve a los ciudadanos respeto a la línea de fábrica en todas las construcciones.